subtítulos están siendo grabados para este vídeo hola muchachos de pronto tienen alguna x roja encima del icono del volumen o de pronto tienen algunas marcas de aparatos desconocidos bajo el device manager o el administrar de dispositivos bueno el problema menú es causado en las laptops cuando se pasa de un sistema operativo como el windows vista service pack 1 al service pack 2 o por decirlo así o cuando pasan de sistema operativo windows 7 al windows 8 entonces este pues a menudo los controladores de los aparatos de audio no se actualizan entonces pues uno comienza a probar soluciones por ejemplo se pone a buscar uno de las marcas como Acer, HP, Compaq, Gateway, Dell y pues uno no encuentra sino puros drivers o controladores desactualizados entonces pues uno luego dice voy a ir a los fabricantes de las tarjetas de audio que son generalmente tres que son Conexand, Realtek o Soundblaster y pues tampoco hay solución ahí entonces uno decide últimamente ir al sitio de actualización de microsoft que es el windows update tratando buscar una solución a través de una actualización de esas y resulta que tampoco no lo tienen, como último recurso no siempre trata de ir a esos sitios de compartimiento de archivos de esos de filesharing y pues peor ellos no tienen nada entonces aunque en este caso la solución y el problema aparentemente son a causa de un programa de software la solución en este caso que estoy dándoles a ustedes no es basada en programas sino en aparatos en devices en hardware este bueno les voy a decir ya mismo cojan su internet y se meten a su browser y vayan a la tienda que les guste en internet yo voy a escoger esta por ahora y escriban lo siguiente external audio cards denle clic en cualquiera de los resultados de la búsqueda yo le daré aquí en all departments y escojan este aparato que está aquí este yo lo he probado los puedo recomendar este tiene una entrada de micrófono y tiene una salida para los audífonos o los speakers para las bocinas resulta que este aparato es basado en usb el trabaja con los puertos de usb pero si uno no tiene suficientes puertos de usb en la casa en el computador de la laptop tiene que comprar un hub usb aquí está entonces el precio de estos son 6 dólares y el precio de este otro son 6 dólares entonces es un total de alrededor de 12 dólares pero con impuestos y todo agregado el envío puede llegar a casi 20 dólares esta solución siempre es más barata que estar todo el día uno buscando el controlador de ese aparato de audio para que tenga sonido una laptop o también de pagarle a un técnico que muchas veces va a reinstalar el sistema operativo y lo va a dejar así nomás y cuando uno hace la primera actualización pues va a volver a pasar este problema les quiero recordar de que aquí tiene que conectar algo y esto tiene que estar siempre conectado a la laptop para que tenga el sonido pero esto es una solución instantánea así que gracias por ver el vídeo y denle like o suscríbanse bye